Arturo Ávila, defensor de la 4T, pone en su lugar a Sandra Cuevas y a Jorge Triana. Corre video. A mí me dio mucha pena hoy por la mañana ver algunos tweets de los compañeros del PLEA, que nuevamente están lucrando con la tragedia. Por ejemplo, Emilio Álvarez y Casa ponen hasta la naturaleza, les marca ruta, y pone el video de Héctor de Maulión, que también hoy escribe justamente sobre Dante Emiliano, poniendo sálvese quien pueda. Eso en el caso del accidente de Nuevo León. De la accidente de Nuevo León. Y bueno, también me da mucha pena ver que ayer la propia candidata del PLEAN, sacándole una raja política nuevamente a la desgracia, porque ha sido parte de la estrategia de Max Cortázar y del cuarto de guerra, de los calderonistas dentro de la campaña del PLEAN, ¿Pero por qué qué dijo Xochitl? Pues nuevamente sacó el tema de Dante Emiliano, y nunca la vi, fíjate, te hago aquí la fecha, las cifras de los Dantes Emilianos que hubo asesinados en la guerra de Calderón, más de 1.596 niños, y nunca vi a la gente... ¿Pero qué dijo Xochitl respecto al tema del... Publicó alguna publicación diciendo que no estaba solo, sacándole nuevamente... Claro, claro, que su mamá no estaba solo, pero esa es raja política. ¿Cómo se atreve, Iván María? Sí, 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 es raja política. Mira, lo han hecho con el colegio Rebsamen. O sea, dar el pésame. Lo han hecho, sí, no, a ver, no es un pésame. Lo han hecho con el colegio Rebsamen, los padres se molestaron, lo han hecho en donde encuentran un lucro para ser político, aunque sea jugando con la vida de los seres humanos, ellos se aprovechan. Y me parece inostable, porque no los vimos haciendo lo mismo con los 1.226 niños que se asesinaron en la época de la guerra de Calderón. Entonces, eso demuestra quiénes son ellos y quiénes somos nosotros, por supuesto. Bueno, primero decir que, bueno, son mentirosísimos. Si algo ha destacado de esta campaña en el PRI, en el PAN y en lo que queda del PRD, en esta alianza, o mal llamada alianza, porque les da pena decir que representan todo lo que representan esos partidos, son las mentiras. Es decir, le han mentido recurrentemente a la gente. Fíjate, voy a dar algunos datos nada más. Apareció Xochit diciendo, en el consejo de Banamex, dijeron que habíamos empatado. Y después Banamex se tuvo que deslindar de lo que dijo Xochit Galvez. Mentira. A ver, ¿me dejas que vaya contestando una y una? No, déjame terminar. No lo hicimos igual con él. Por cierto, presentó las encuestas. Ese es el promedio de todas las encuestas. Presentó las encuestas Banamex en donde traemos un promedio de 25 puntos arriba. Luego en el debate dijo, Mario Delgado lo está haciendo investigado por el gobierno de Estados Unidos. Otra mentira más de los conservadores. Hablaban de un homónimo, un Mario Delgado, que había sido detenido en octubre del 2019. No solamente eso, las encuestas que nos enseñan ellos, Chaffit Collier y la otra de México elige, que hoy ya sabemos que trabaja para ellos, recibió a través de Aldea Digital 38.5 millones de pesos para la campaña de Xochitl. Déjamelo ahí y regreso. Y en este sondeo muy serio, ustedes pueden ver la preferencia por la autora, 65%, por Jorge Árbales Maynes, 22%, y allá en el basurero de la historia, allá donde deben de permanecer para que no vuelvan a robarse el país, está evidentemente Xochitl. Yo traigo cifras muy, muy, muy reales. ¿Qué hice? Encuestas, encuestas, muy rápido. Mira, por ejemplo, aquí está Oraculous. Esta le da 22 puntos de ventaja a la autora Claudia Sheinbaum. Son todas las encuestas, incluyendo las chafas de ellos. Está también la encuestadora de Pulse MX, que le da 25 puntos de ventaja a la autora Claudia Sheinbaum. Y esta que me gusta muchísimo, que es de expansión, que ya lo platicé la vez pasada, que además le otorga una ponderación al resultado correcto de cada encuestadora, que le da una ventaja del 27%. El próximo 2 de junio, vamos a ganar. Son unos delincuentes, con todas sus palabras. A ver, déjame que responda, por favor, breve, minuto, minuto y medio. Ahí le das más tiempo, ¿eh? Es que no los quiero interrumpir, pero por favor, tratemos de hacerlo. Por supuesto que está mintiendo el compañero Jorge Priana. Yo lo que pienso, yo lo que pienso, es que él debería dedicarse mejor a escribir novelas del género, novela histórica, así como Francisco Martín Moreno. Quizás te puede ir mejor que defendiendo lo indefendible, ¿no? Segundo, hay una cosa que él debería de saber. Ha sido legislador, es abogado además, la presunción de inocencia. Es decir, nadie es culpable hasta que no se demuestre lo contrario. Así es que si tú vienes aquí con una novela narrativa, de esas que les encanta inventar a ustedes, pues no se las podemos creer hasta que no exista específicamente una investigación clara que demuestre lo contrario. De hecho, Mario Delgado pudo acompañar a la doctora Claudia Sheinbaum sin ningún problema en su última visita a Estados Unidos. Así es que yo pediría, por favor, que ya dejen de mentir. Esta campaña se ha basado en mentiras, en guerra sucia, en inventar lo que sea. ¿Sabes por qué? Porque efectivamente están desesperados. Si hay encuestas que ponen en riesgo su segundo lugar y los van a mandar al tercer lugar, ahí donde merecen estar, donde la gente los mandó hace mucho tiempo. Bueno. Pues mira, yo vuelvo a ratificar lo que dije en la mesa pasada, que Sandra Cuevas está con el PRIAM y que su corazón sigue estando de aquel lado. Incluso ayer lo dijo. Ayer dijo que ella se sumaba al proyecto de Claudio X. González. La vimos en un video que a mí casi me hace llorar. Y yo nada más le quiero decir a Sandra que no pertenecería a una fuerza política. Pertenecería a una marca registrada por Berta Xochitl Galvez. Es decir, tu futuro político está en una marca registrada. O tendrían que negociar con ella seguramente la sesión de derechos de la marca, porque tanto Fuerza Rosa, Marea Rosa, Fuerza y Corazón por México y otras 45 marcas más están registradas por ellos. Déjame decirte que Claudio X. González es hijo de un empresario que fue el más cercano a Carlos Salinas de Gortari en esa época. Y pues él ha sido un junior de la política y me da la impresión de que además es el causante de la derrota histórica del PAN, del PRI y de lo que queda del PRD. Así que mi consejo es no creo que vayas a llegar muy lejos acompañando a una marca registrada. Y finalmente me gustaría decir algo adicional. Dice Jorge Triana, datos económicos, como siempre inventados, fíjate, la CEPAL dice que vamos a crecer un 2.5% después de Estados Unidos. No solamente eso. Somos el lugar con menos desempleo a nivel mundial. Aquí están los datos. No son datos míos ni son datos inventados. Estamos en el top 5 de salarios de América. Top 5. No solamente eso. En 2024 registramos récord histórico en inversiones directas. No solamente eso. El Magisterio de México tuvo un incremento del 47%. Esos que ustedes olvidaron y que con la mal llamada reforma educativa dejaron olvidados por eso no los han perdido. Este es el turno de Jorge. Así es que no vas a concluir. A ver, porque hace rato a Jorge le diste más tiempo. Y luego voy a contar. Con esto nosotros lo que demostramos claramente es que la campaña del PRIAN y del PRD ha estado basada en las mentiras. Max Cortázar, reitero, el jefe de la guerra sucia, ese que participó en el Andrés Manuel es un peligro para México, se encargó de hacer una campaña terrible, una campaña que los ha llevado al fondo, una campaña en la que ya ruegan los del PAN que se termine. ¿Por qué? Porque saben perfectamente que van a perder. Pues, reitero, mentiras, mentiras y más mentiras. No es una casualidad que el presidente tenga una aprobación del más del 70%. Ustedes viven en un circulito chiquititito y se cuentan la idea de que eso es México. Eso no es México. México es mucho más grande. Por eso no entiende que no entiende la oposición, que han perdido y que los han mandado al basurero de la historia. Ojalá y tuvieran la sensibilidad de entender lo que representa para cada familia recibir una pensión universal. A mí no me suben en ustedes. Ojalá y ustedes, ojalá y ustedes, ojalá y ustedes, ojalá y ustedes, ojalá y ustedes entiendan también lo que representa para cada familia una pensión universal. Un apoyo para discapacidad, un apoyo para jóvenes construyendo el futuro, un apoyo para una beca Benito Juárez. Ojalá y entendieran la felicidad de la gente que tiene por estar recibiendo lo que antes ustedes se robaban. La gran diferencia entre ustedes y nosotros es que ustedes tienen un proyecto que tiene que ver ir por el poder. Y el mejor ejemplo eres tú, que ahora estás en Movimiento Ciudadano, antes estabas en el PRIAN y ahora ya vas a regresar con Claudio X. González. Nosotros sí tenemos principios. Nosotros sí tenemos principios. Tenemos una base ideológica. Venimos de años de lucha. No nos hicimos de un día para otro. Y ojo, nosotros sí ponemos primero el bienestar del pueblo. Somos completamente distintos. Los que destrozaron el tiempo que me quitó la interrupción. Nada más de gente a concluir. Los que destrozaron al país fueron el PRI, el PAN y el PRD. Y los que lo vamos a seguir construyendo y consolidando la transformación somos nosotros. El próximo 2 de junio vamos a ganar. Voten por Morena. Sí, efectivamente comienza él criticando a Álvarez y Casa de Mauleón. Toda esa gente que se burló básicamente de lo que pasó en Monterrey y Nuevo León en un evento de Movimiento Ciudadano. Así son ellos. Ahora esperamos la crítica de los medios de comunicación que critiquen a ellos. Pero no los van a criticar. ¿Por qué? Pues son... Piensan igual. Los medios de comunicación corporativos. Y Álvarez y Casa de Mauleón y toda esa gente. Y Xochitl Galvez hablando de este niño sacando raja política como unos carroñeros como son, como se identifican los conservadores. También Arturo Ávila se burla por lo de City Banamex que salió a desmentir a la señora X. Que la misma Azucena reconoce que pues se están usando de manera facciosa la información de City Banamex. Que en ningún momento dijo que tenía posibilidades de ganar la señora X. También muy bien Arturo Ávila poniendo en su lugar a Triana diciéndole cómo te atreves. Aquí defendiendo lo indefendible. También les da vergüenza llamarse PRI, PAN, PRD. Se tienen que llamar María Rosa. O como se llama esa cosa ciudadana que de ciudadana no tiene nada. Porque pues van a votar por el PRI, por el PAN. Les pongan a quien le pongan. Arturo Ávila mostró datos económicos. Y nada más Jorge Triana enchoacaba la boca porque le decía. Estamos en los primeros lugares en desempleo. Estamos recibiendo inversión como nunca. Cuando ellos decían el dólar. No lo mencionó pero el peso está fortísimo. Ellos decían que íbamos a hacer un desastre. Tienen allá a Max Cortázar, uno de los arquitectos del eslogan. El peligro para México en el 2006. No pasó nada. Nos va, nos está yendo súper mejor. Aunque diga Cuevas y Priana digan que nos está yendo mal. Nos está yendo mejor. López Obrador le va a entregar un mejor país a Claudia Sheinbaum. Y muy bien lo cayó. Lo cayó porque van a perder. Vamos a ganar porque siguen sin entenderle a la población. Que son conservadores porque quieren conservar los mismos privilegios. No se han posicionado los conservadores para criticar a Norma Piña. Porque se reunió con Alito Moreno en lo privado. Pero si lo hubiera hecho Mario Delgado o lo hubiera hecho alguien del poder ejecutivo. Ahí se hubieran criticado. Te digo, esa es la doble moral. El doble rasero de los conservadores. Que no tienen salvación. Y como muy bien dijo Arturo Ávila. Los universitarios. Que es una encuesta seria porque nadie puede poner en tela de juicio la decisión de los universitarios. Los mandaron al basurero de la historia para que ya dejaran de robar los del PRI y los del PAN. Dime que opinas tú. Hasta luego.